Esta es la mejor salsa Que lo diga Guacara A todos muchas gracias, eternamente agradecido Mi bailero preparante Mi bailero, no pierdas tiempo Pronto llega el momento Que da vacilar Y descargar Mi bailero, que no, que no pasa Pero que mira, mira, mira a ti, mi bailero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste que me ibas a poner a gozar Y a vacilar Mi bailero, mi bailero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres Gozar Y vacilar ¡Vamos! Mi bailero Mi bailero Que vengan a descargar Guacara Regálame una bulla Señoras y señores Le presento La Fuente del Nava La Fuente del Nava La Fuente del Nava La Fuente del Nava ¡Venga, Zapalba! 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 Que Dios les bendiga Mil gracias por haber asistido Mil gracias Mil gracias